Bienvenidos todos. Esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo de Adviento en el ciclo B. El ciclo B es el de San Marcos, pero hay una gran diferencia en extensión entre el Evangelio de Marcos y los otros evangelios. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos solo 16, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21 capítulos. Esta diferencia en la extensión de Marcos hace que durante el ciclo B, el ciclo de San Marcos, en más de una ocasión la lectura del Evangelio no se toma de Marcos, sino complementariamente de San Juan, porque efectivamente el ciclo A es de San Mateo, el ciclo B de Marcos, el ciclo C de Lucas, y son solo tres ciclos. Entonces, como el ciclo de Marcos es un poco más corto en extensión, en más de una oportunidad se toman textos de San Juan durante los distintos tiempos litúrgicos. Así, por ejemplo, el Evangelio de este domingo tercero de Adviento está tomado de San Juan. Una vez más, la liturgia nos invita a mirar, a contemplar la vida y la misión de Juan el Bautista. La lectura del domingo pasado nos presentaba a Juan, Juan el Bautista, en acción podríamos decir, el tipo de vida que llevaba y el tipo de mensaje que predicaba. En este texto, el que encontramos en el tercer domingo de Adviento, más bien podríamos decir que se da una especie de reflexión teológica, es decir, qué quería decir, qué significaba esa tarea, ese ministerio de Juan dentro del conjunto del anuncio del Evangelio. Ese es un poco el sentido que tiene todo esto. Vamos a hacer una oración, les invito, pidamos la gracia del Espíritu para este exégesis simple. Permítanme recordar que la llamamos simple, porque realmente no entramos en la profundidad de la sintaxis o de la construcción de la lengua griega, en lo cual ciertamente no soy experto, sino únicamente hacemos una aproximación de tipo semántico, porque en muchas de las raíces, en muchas de las palabras que encontramos en estos textos, hay raíces, hay podríamos decir etimologías, que resultan inesperadamente inspiradoras. Por lo menos esa ha sido mi sensación. Así que seguimos con la bienvenida y hagamos ahora sí la oración. Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a nuestro texto. Lo encontramos en el capítulo primero, capítulo primero de San Juan. Son dos fragmentos del capítulo primero de Juan, los que nos hablan de Juan el Bautista. Por supuesto, Evangelio de Juan es Juan el Evangelista, y aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Y los dos textos que se refieren en ese capítulo primero a Juan son los que se han escogido para que los escuchemos en este domingo. El primero está en los versículos del 6 al 8, y la segunda sección está en los versículos del 19 al 28. Es decir, son un total de unos 13 versículos que corresponden a lo que hemos dicho, una especie de reflexión, una especie de meditación teológica sobre quién era Juan, qué papel cumplía Juan, podríamos decir, cuál era la misión de Juan dentro del conjunto del anuncio de la buena noticia. Leemos pues en español, partiendo, por supuesto, del versículo sexto. Vamos a leer esos versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó, y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? ¿Quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy vos del que clama en el desierto, rectificada el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos. Y le preguntaron, ¿Por qué pues bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Ese es el texto que tenemos. Y yo creo que es conveniente preguntarnos por qué este evangelio, el cuarto evangelio, habla sobre Juan el Bautista. Creo que la respuesta más apropiada es decir que dentro de la primera generación de cristianos había una cierta duda frente a lo que hizo Juan y lo que hizo Cristo. Porque la vida de Juan era una vida extrema, de extrema penitencia, de extrema valentía, y una vida, podríamos decir, marcada por una radicalidad. Y un pasaje del evangelio donde Cristo dice cómo hay una falta de sintonía entre Dios y su pueblo. Y dice, esta generación se parece a dos grupos de niños que se gritan los unos a los otros. Mira, nosotros cantamos canciones alegres y no bailasteis, cantamos lamentaciones y no llorasteis. Es decir, hay como una falta de sintonía. Y la razón por la que Cristo dice estas palabras es la explica el mismo Cristo. Vino Juan que ni comía ni bebía y decían, está endemoniado. Viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí está un glotón y un borracho. Amigo de pecadores y de cobradores de impuestos. Esto indica que en algunos sectores, en algunas personas, había una memoria muy alta. Un concepto muy, muy alto sobre Juan el Bautista. Pues completamente justificado, porque Juan evidentemente fue un hombre de una santidad descomunal. El mismo Cristo dice, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Pero pues había como una confusión, al parecer. En algunos cristianos había una confusión sobre quién era realmente el enviado de Dios. Si este Juan, que era tan radical, que era tan extremo, podíamos decir. O si realmente el enviado de Dios era Cristo, que llevaba una vida, digámoslo, entre comillas, más normal. Y esto se manifiesta también en el libro de los hechos de los apóstoles, cuando, por ejemplo, San Pablo se encuentra con un grupo de discípulos. discípulos, me parece que es en Éfeso. Y entonces les dice, bueno, ¿ustedes qué bautismo han recibido? Y ellos dicen, el bautismo de Juan. Es decir, que años después del martirio de Juan, por voluntad de Herodes, ese pasaje también es muy conocido, años después del martirio de Juan, pues nos encontramos con que había gente que prolongaba ese bautismo, es decir, prolongaba de alguna manera la misión y la memoria de Juan. Todo esto indica que hubo, por lo menos en algunas personas, hubo una especie de confusión sobre quién era realmente el enviado de Dios, quién era realmente el gran profeta, el profeta esperado. Porque en el libro del Deuteronomio se habla de un profeta. Dice Moisés, pues según está escrito el Deuteronomio, Dios les enviará otro profeta como yo, otro profeta. Y entonces, pues era muy explicable que algunas personas sintieran el verdadero profeta, el profeta que cumple lo del Deuteronomio, es Juan el Bautista. Repito, por esa radicalidad, por esa independencia y por esa potencia de su mensaje. Entonces, eso explica por qué este texto del cuarto evangelio, por qué este texto hace estas aclaraciones sobre Juan. Y todas las aclaraciones giran en torno a la palabra martiría, es decir, testimonio. Lo fundamental de Juan es dar testimonio. Dar testimonio de la luz. Él no era la luz. Él era el que daba testimonio de la luz. Y no se trataba de que la gente creyera en él, sino que la gente llegara a la fe a través de él. Es decir, la misión de Juan, con una palabra muy conocida y muy sencilla, la misión de Juan era una misión de precursor. De eso era de lo que se trataba, de ser precursor. Así que con esta claridad, con esta claridad ya ubicamos por qué en el Adviento hablamos de Juan. Él es el precursor. También entendemos por qué el cuarto evangelio habla de San Juan. Y tal vez lo que queda para nosotros es preguntarnos el testimonio de Juan que tiene para decirnos en nuestra época. Bueno, vamos al texto griego. Y miraremos también algo de la versión latina, la versión de la Nueva Vulgata, para tratar de encontrar esos elementos que seguramente nos ayudan a orar mejor y a transmitir mejor el mensaje cuando nos corresponde predicar. Eguéneto, ánthropos, apestalmenos para Teú, onomautó y oanes. Eguéneto es una manera de, literalmente significa llegar a ser, pero pues eguéneto se utiliza muchas veces para indicar existencia, lo que llega a la existencia, lo que acontece, lo que sucede. Entonces, aquí se trata de eso, se trata de hubo un hombre, se traduce aquí, llegó a suceder, aconteció que un hombre apestalmenos para Teú, apestalmenos del verbo apostelo, que quiere decir enviar. Entonces, es un hombre enviado por Dios, onoma auto y oanes, cuyo nombre era Juan, su nombre Juan. Destacamos aquí, en ese color verde esmeralda, destacamos los nombres propios y los nombres de lugares, y también algunas construcciones propias del hebreo o del arameo, que pasaron transliteradas a la lengua griega. Entonces, así entra, así entra en el prólogo de San Juan, entra la figura de Juan, un hombre enviado por Dios. Juntos elfen eismarturían. Este vino eismarturían. Vino para dar testimonio. Esta es la definición fundamental de la vocación de Juan, que va a ser también nuestra vocación como evangelizadores, porque en la medida en que nosotros somos transmisores del evangelio, pues lo que interesa es que nosotros seamos, como Juan el Bautista, precursores de Cristo, gente que acerca a los demás hacia Cristo. El propósito no es que se acerquen a nosotros, no es exactamente que pongan su fe en nosotros, claro que no, sino que lleguen a Cristo. Juntos elfen, este vino eismarturían. Esa es la definición de Juan. Vino para dar testimonio. Hina marturé seperitufotos. Para dar testimonio, acerca de la luz. Fosfotos, esa es la luz. Hina pantes, pisteususin, diautú. Para que todos llegaran a creer a través de él. Aquí está la preposición dia, que indica, que indica a través de. Muchas veces tiene esa función. Entonces, diautú, para que llegaran a la fe a través de él. En todo el evangelio de Juan, el verbo creer, el verbo pisteu, es supremamente importante. Y aquí de lo que se trata es de la grandeza, de la misión de Juan, de Juan el Bautista. Una misión que se muestra en que él es el que ayuda, el que conduce hacia la fe. Fíjate que no dice jina pantes, pisteususin eisauton. No se trata de que crean en él. Se trata de que crean a través de él. Y para que quede más claro, el versículo ocho, que es también tomado del prólogo, suele llamarse prólogo de San Juan a los primeros dieciocho versículos del capítulo primero de ese evangelio. Entonces, claramente los versículos del seis al ocho están en el prólogo. Los otros versículos que escuchamos este domingo, los versículos del diecinueve al veintiocho, pues son versículos que ya están por fuera de ese prólogo. Entonces, no era él, dice aquí, jina pantes pisteususindiautu, ukeinekeinostofos. No era él la luz. Algina marturese peritufotos, sino para dar testimonio acerca de la luz. Un deber en esta expresión, no era él la luz. Uno puede ver en esa expresión, clarísimamente, diríamos, la manera de esclarecer la duda que tenían algunos sobre si había, sobre si Juan era el Mesías o sobre si Juan era el profeta. Miremos estos tres versículos del prólogo de San Juan, miremoslos en la versión en latín. Fuit homo misus adeo, un hombre enviado por Dios, cuy nomen era de Ioannes, para el cual el nombre era Juan. Ic venit in testimonium, ut testimonium per iberet, de lumine, ut omnes crederent per ilum. Este vino in testimonium, este vino para dar testimonio. Ut testimonium per iberet, o per iberet, per iberet, creo que se dice de lumine, para ofrecer, para dar testimonio. Obsérvese que en griego tenemos el verbo martureo, que significa testificar o dar testimonio. En latín se necesitan dos palabras, testimonium per iberet. Entonces, en griego dice, el versículo 7 dice, hina marturese, hina marturese, martureo. Este es el verbo. Peritufotos, hina pantes pisteusos indiautu, para que todos creyeran, pisteuo, es creer. Pistis, es la fe. Y aquí aparece exactamente eso, ¿no? Ut testimonium per iberet, o per iberet de lumine, ut omnes crederent per ilum, para que todos creyeran a través de él. Per ilum. No es crederent in ilum. No se trata de creer en Juan, se trata de creer a través de Juan. Entonces, dar testimonio, dar testimonio finalmente, lo que quiere decir es, conducir hacia la fe. Ese es el sentido de dar testimonio. Conducir hacia la fe. Ayudar a que el hermano pueda creer. Esos son los versículos del 6 al 8. Ahora nos vamos a la otra sección, también del capítulo primero, que son los versículos del 19 al 28. Entonces, ya queda aclarado en esos primeros tres versículos, los del prólogo, queda aclarado cuál es el lugar de Juan. Él no es la luz, él es un testigo de la luz. Uquene queinos tofos, no era él la luz. En, del verbo eimi, uquene queinos, no era él la luz. Algina marturese peritufotos. Equeinos, equeine equeino, pues es un adjetivo o pronombre demostrativo, no era él la luz. O este, refiriéndose a Juan, el bautista, este no era la luz. Entonces, por supuesto, la idea es, no te apegues demasiado a Juan. Juan tenía un papel, Juan tenía una misión, pero Juan no era la luz. Pasamos al versículo 19, damos ese salto, donde, donde viene, como el, el esclarecimiento del tipo de testimonio que da Juan. Entonces le preguntaron, cuando Juan está predicando, cuando Juan está realizando su ministerio allá, junto al Jordán, él, pues, tiene un impacto inmenso, y ese impacto tan grande, pues tenía que llegar hasta, hasta Jerusalén. Recordemos que eran multitudes, multitudes, las que llegaban donde Juan. Entonces, pues hay conmoción, y por eso, todo este versículo 19, pues tiene que ver, tiene que ver con la, con la gran pregunta, ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? Es decir, estas autoridades quieren preguntarle a Juan, ¿él quién es? Siendo un poco, tal vez suspicaces, ligeramente suspicaces, podríamos decir que esta pregunta de Juan, tiene que ver, tiene que ver con, o esta pregunta sobre Juan, tiene que ver, con el afán de las autoridades, de tener las cosas bajo control, realmente, ellos quieren saber exactamente, a qué atenerse, qué es lo que está sucediendo aquí, qué es lo que está sucediendo aquí, qué tenemos que saber, qué tenemos que analizar, qué acción debemos tomar, frente a este hombre, ¿cómo debemos orar? Entonces, este es, este es el testimonio, el testimonio de Juan, observemos que, los que están motivando la pregunta, los que están haciendo la pregunta, son las autoridades, y estas autoridades, realmente lo que quieren es, ubicar el ministerio de Juan, son las autoridades religiosas, ¿por qué son las autoridades religiosas? ¿por qué? El gran temor, que esto encontramos en el Evangelio de Juan, el gran temor de las autoridades, es que se presente una revuelta, una revuelta de tipo religioso, que va a terminar destruyendo, el templo, y que va a terminar destruyendo, a Jerusalén misma, esta preocupación, aparece por primera vez, aquí en el capítulo primero, pero luego vuelve a salir, cuando por ejemplo, Caifás dice, que era el sumo sacerdote, ya en el ministerio de Cristo, dice, es mejor, es mejor, que muera uno, y no que muera todo el pueblo, porque el gran temor es, lo expresa Caifás, que vengan los romanos y destruyan el lugar santo, o sea, desde el principio, las autoridades religiosas de los judíos, aparecen preocupadas, fundamentalmente, por lo que va a suceder, lo que va a suceder con el lugar santo, lo que va a suceder con Jerusalén, en el fondo están protegiendo sus intereses, entonces ellos envían, ellos hacen esa pregunta, observemos lo que aparece aquí, es de, o que es testimonio de Ioannis, cuando misero entardeum judei, habiero solimis sacerdotes et levitas, ud interrogarent eum tucuices, entonces, los judíos son, envían desde Jerusalén, a sacerdotes y levitas, y la pregunta es, para ubicarle, tú quién eres, el versículo 20, trae el testimonio de él, entonces, él profesó, él confesó, y no lo negó, no lo negó, que hay homologuesen, homologuesen, yo no soy el Cristo, estas palabras tenían que ser definitivas, para aquellos cristianos, que tenían confusión, sobre quién era el verdadero Mesías, si Juan, el que bautizaba junto al Jordán, o Jesús de Nazaret, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, entonces le preguntan, ¿quién eres? soy Elías, soy Elías, tú eres Elías, ¿por qué preguntan por Elías? porque, como lo presenta, por ejemplo, el libro eclesiástico, había una expectativa, del retorno de Elías, recordemos que, según se cuenta, en el primer libro, de los reyes, Elías, el profeta, fue arrebatado al cielo, propiamente, no se habla, de una muerte de Elías, y había un poco, la idea, de que Elías, estaba como, en una especie, de universo paralelo, pero que él, así como había sido llevado, en ese carro de fuego, pues habría de retornar, esa era una interpretación, que había, que él había de retornar, para reconciliar, a los padres, con los hijos, para preparar, un pueblo bien dispuesto, entonces, Elías, había la idea, de que Elías, tenía que retornar, luego, en los evangelios, aparece una interpretación, que hace Cristo, diciendo, que realmente, Juan Bautista, si era Elías, si era Elías, no Elías, el del carro de fuego, sino más bien, era aquel, que prolongaba, y en cierto sentido, actualizaba, el ministerio profético, de Elías, pero, en esa pregunta, tan directa, que le hacen aquí, le preguntan, ¿es elías, hey, tú eres Elías? No lo soy, ¿es el profeta? Esta expresión, el profeta, se refiere, a lo que hemos dicho, del libro del Deuteronomio, cuando Moisés dijo, Dios les enviará, Dios les enviará, un profeta, como yo, Dios les enviará, un profeta, como yo, entonces, por eso, le están preguntando, bueno, entonces, ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? Si eres, eh, Elías, cumpliendo la profecía aquella, o si tú eres el profeta, del que habló Moisés, y él dice, que hay apecrice, y él responde, o respondió, u, es decir, no, yo no soy, eipan un auto, le dicen entonces, tisei, ¿quién eres? fíjate el deseo, de precisar exactamente, de quién estamos hablando, y quién es este personaje, tisei, hina apocrisim, para que respondamos, para que respuesta demos, hina apocrisim, domen, domen, del verbo, di domidar, para que respuesta demos, a los que nos enviaron, ¿qué dices sobre ti mismo? f, dice, egófonevontos enteheremo, tomando las palabras de Isaías, soy la voz, que grita, que clama, enteheremo, en el desierto, eutínate ten jodón curiu, cazos eipen esaias, o profetes, como dijo Isaías, el profeta, entonces él es la voz, del que clama en el desierto, y resume, su mensaje, en este verbo poderoso, aquí está en imperativo, eutínate, eutínate del verbo eutino, eutino se suele traducir por, rectificar, el camino, hacer derechas, hacer rectas, pero es muy interesante, la etimología de eutino, porque tenemos el adverbio eutis, en griego, que significa sin tardanza, inmediatamente, directamente, eso es lo que, lo que quiere decir, entonces, eutino es la, es la, es el verbo que está indicando, sin tardanza, como quien dice, sin rodeos, me parece muy hermoso, me parece muy hermoso, este verbo, porque tiene esa riqueza de contenido, es algo así como, se trata de enderezar los caminos, claro que se trata de eso, pero es algo así como, no le des más vueltas, así traduciríamos en un español, un poquito informal, no le des más vueltas, no tardes, no te enredes, no tuerzas las cosas, todo eso está metido en eutino, derecho, sin rodeos, sin vueltas, sin disculpas, sin excusas, entonces, enderezar el camino del Señor, significa, no más disculpas delante de Dios, no más pretextos delante de Dios, no más, es un verbo, repito, muy poderoso, no es el único, que se utiliza para, referirse a, a enderezar, de hecho, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo primero, se utiliza otro verbo, vamos a ver si lo puedo encontrar fácilmente por aquí, se utiliza otro verbo para indicar, para indicar ese, ese enderezar, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, se utiliza el verbo, catasquehuatzo, 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 que es preparar, también se utiliza el verbo, se utiliza, aquí tengo otro verbo, getoimatzo, que también indica preparar, es entonces, catasquehuatzo, getoimatzo son preparar, y aquí dice, euceyas, poieite, tas tribus autú, euceyas, euceyas, euceyas significa derechas, haced derechas, euceyas, poieite, tas tribus autú, entonces, en Marcos, se utiliza ese, ese, ese circunloquio, haced rectas, pero de nuevo, euceyas está conectado con euceus, o sea, en el fondo es, es la misma idea, sin rodeos, sin vueltas, sin excusas, que me parece un mensaje muy poderoso, porque, muchas veces, delante de Dios, lo que nosotros tenemos, pues son excusas, son, son disculpas, tardanzas, pretextos, miremos ese verbo, a ver cómo aparece aquí, dice, dice el versículo 23, en latín, ego vox clamanti, sin deserto, dirígete, viam domini, si dice, ahí es profeta, dirígete, dirígete, dirigir, dirígete, hacer, hacer recto, ¿no? Hacer rectas, los, el camino del Señor, entonces aquí está con ese imperativo, eutínate, ten jodón, criú, enderezad el camino del Señor, no más pretextos delante de Dios, caí apestalmenoi, esan, ecton farisayun, y los, eh, enviados, venían de los fariseos, según nos parece entender, los enviados, eran sacerdotes y levitas, estos sacerdotes y levitas, primero se nos dijo que habían sido enviados por los judíos, y aquí se nos dice que son enviados de parte de los fariseos, a ver, ¿dónde tenemos eso? Dice aquí, joyudayo, y no, dice aquí, jote apeste y la joyudayo, y ese es el sujeto, los judíos enviaron, ejeréis, caileuitas, enviaron a sacerdotes y levitas, y aquí tenemos, aquí tenemos que los, los que enviaron eran fariseos, primero se nos dijo que los que enviaron eran judíos, y aquí se nos dice que eran fariseos, no son contradictorias estas dos afirmaciones, porque en el fondo, los fariseos se consideraban como los auténticos judíos, eran los que estaban defendiendo los derechos de la ley, o eso era lo que ellos pensaban. Entonces, pues esos son los enviados. Cayerotes anautón, calleipanautón, ti un baptitzeis, eisui ukei, jo cristos, ude elías, ude jo profetes, si no eres el mesías, si no eres elías, si no eres el profeta, ¿por qué bautizas? La verdad es que bautizar no era una práctica que estuviera muy clara en la ley de Moisés, aunque en la ley de Moisés sí se hablaba de ciertas abluciones, es decir, como baños rituales que tenían un sentido de purificación. Ciertamente esos baños rituales existían, pero el bautismo como tal, baptizo, el sumergirse, sumergirse los seres humanos, no estaba tan claro en la ley de Moisés, aunque repito, sí había ceremonias en las que se hablaba de lavarse, ¿no? Lavarse, limpiarse. Entonces, ¿tú por qué estás haciendo esos rituales? claramente ellos ven que es algo que afecta al pueblo y es algo que solo puede hacerse como de parte de Dios. Dios solo puede hacerse de parte de Dios porque es Dios el que ha mandado en la ley de Moisés esos lavatorios, esas abluciones, esos baños de purificación. Entonces, ¿por qué te estás poniendo? En el fondo la pregunta, el versículo 25 es, ¿por qué te estás poniendo como al nivel de Moisés con esto que dices? ¿Con esto que haces? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué te pones a ese nivel? Apecrid de Utois, jo joan es legón, respondió Juan y dijo, En medio de vosotros está uno que no conocéis. Yo bautizo con agua. Preguntémonos esto. Realmente Juan está respondiendo a la pregunta. Ellos le preguntan, ¿por qué bautizas? Es decir, ¿por qué te pones como a ese nivel? Estás hablando de parte de Dios. Estás hablando de parte de Dios y estás, y estás mandando unos, unas abluciones, unos baños. ¿Por qué te pones a ese nivel? Y la respuesta que él da es, yo bautizo con agua. En griego se dice, en judati. En latín, ¿cómo lo tenemos? Versículo 26. Ego baptizo in agua. Bautizo en agua. Medios vestrum estad, cuen vos nonchitis. De en medio de vosotros hay uno. Estad. Estad es estar presente. Bueno, literalmente significa, es del verbo histemi en griego. Significa lo que está puesto. Lo que ha sido puesto. No es el simple existir, sino que es algo que ha sido puesto. Histemi. Normalmente lo que significa es lo que, lo que ha sido asignado, lo que ha sido puesto. Yo bautizo en agua. En medio de vosotros está uno que no conocéis. En medio de vosotros hay uno. Hay uno que no conocéis. Viene detrás de mí. Estas son las características. Viene detrás de mí. Viene uno mucho mayor. Viene uno mucho más grande. Es interesante la palabra axios. Axios es una palabra que etimológicamente viene de una raíz que significa pesar. Pesar en el sentido, por ejemplo, de una balanza. Entonces, lo que, lo que es axios es lo que es del mismo peso. Tiene suficiente peso. Decir uno que, que no es axios, que uno no es digno, significa no, no hay comparación. Yo no tengo el mismo peso del que viene. Tal vez una expresión muy bonita para describirlo es la que acabo de utilizar. No hay comparación entre lo que yo hago y lo que va a hacer aquel a quien no soy digno de desatarle la cordea a las sandalias. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues, la respuesta de Juan, la respuesta de Juan, es un poco extraña porque en el fondo lo que está diciendo Juan es, yo tengo que bautizar porque viene uno mucho más grande. Es decir, la explicación de la acción presente de Juan está en el futuro de Dios, está en el futuro de lo que Dios está a punto de hacer, está próximo a hacer. Esa es la respuesta de Juan. Como quien dice, esto que estoy haciendo es apenas la preparación de lo que viene y lo que viene es mucho mayor. En síntesis, la respuesta de Juan se refiere al tiempo que se está viviendo. Es una invitación a tomar conciencia de lo que está a punto de suceder. Y por eso, si la pregunta de ellos iba dirigida a Juan, la respuesta de Juan, en cierto sentido, se devuelve hacia ellos. Algo así como si les dijera, ¿son ustedes conscientes del tiempo que estamos viviendo? ¿Son ustedes conscientes de lo que viene pronto? Hay un cierto velo de misterio en todo esto, pero creo que el sentido general es claro. El último versículo, el versículo 28, dice, Todas estas cosas sucedían en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Ahí tenemos una pequeña dificultad porque aquí se nos habla de Betania, que también aparece en el mismo evangelio de Juan, concretamente en el capítulo número 11, cuando la resurrección de Lázaro. Y tal vez la explicación más sencilla que tenemos es que había más de un lugar que se llamaba Betania. Hay también algunos manuscritos antiguos que no traen la palabra Betania, sino Betavara, pero parece que la traducción más correcta, que el texto más seguro, perdón, es Betania, Betania en griego. Y la única explicación que parece razonable es que había más de una Betania, más de una Betania. La ciudad, la población de Betania que se conserva hasta el día de hoy, y que corresponde a una población que se conoce por el nombre griego actual, es Al-Aizarilla, Al-Aizarilla, que tiene, en el sonido, tiene una resemblanza de Lázaro, como el lugar de Lázaro, Al-Aizarilla, Al-Aizarilla se llama actualmente. Esa es la Betania que queda cerca de Jerusalén, bastante cerca de Jerusalén, y que no tiene que ver con el río Jordán. Pero aquí se nos habla de una Betania junto al río Jordán. Y esa Betania, pues, no está completamente claro dónde quedaba. Algunos estudiosos dicen que quedaba como unos 15, 16 kilómetros al norte de Jericó, el lugar donde estaba bautizando Juan. Lo importante es darnos cuenta que este interrogatorio, este diálogo, que tiene tanta tensión, que tiene, podríamos decir, su carga de drama, que todo este diálogo sucede en medio de la misión de Juan. Está Juan realizando su misión. Está Juan preparando el pueblo. Está Juan dando testimonio de la luz. Está Juan diciendo algo grande está a punto de suceder. ¿Están ustedes preparados? Y creo que así debemos tomar este mensaje, especialmente para nuestro Adviento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!